A orillas del río Bravo en una hacienda escondida Laurita mató a su novio porque él ya no la quería Y con otra iba a casarse, no más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron, ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto, que pensará mi familia No puedes abandonarme Mi amor se acabó, que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Sacó una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita No subió similar Música ¡Gracias!